Muchísimas gracias por mantener la sintonía, Stalin Montero y una servidora Melissa Uribe aquí en Uno Más Uno. Bueno Stalin y ustedes que nos ven y nos escuchan, hay que decir que ayer también hubo reacciones en relación a un ruido que está afectando la administración pública y es la decisión que han tomado a algunos superintendentes y directores generales de instituciones de aumentarse el salario. Ayer reaccionó sobre este tema el residente de la República, Luis Abinader, que fue abordado por reporteros y reporteras y él calificaba esa decisión como imprudente. Hablo con lo que estamos muy de acuerdo, ya lo decíamos aquí, o sea a nosotros nos parece inconcebible que en el marco de una crisis económica y en momentos en cuando el gobierno anuncia un tema de austeridad presupuestaria, racionalización del gasto, haya funcionarios que se estén aumentando el salario y de manera silenciosa. No obstante el presidente se quejaba y creo que por ahí deberíamos de orientar la reflexión acerca de que como son organismos descentralizados, que tienen leyes propias o particulares, no puede entonces tomar decisiones como por ejemplo una destitución, de hecho él se quejaba de que le ha tocado despachar con superintendentes de pasadas sesiones. Hay un trabajo... Vamos a escuchar... Vamos a dar paso entonces a un trabajo precisamente que en esta casa de informativos de la Antillas pues se compartía en la emisión de ayer precisamente sobre estas declaraciones del presidente Abinader. A ver, a ver... ¡A ver, a ver, a ver! A ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver... Que lo que ellos le han llamado indexación o aumento de salario, en las comisores actuales que viven en la República Dominicana, han sido acciones institucionales. Ahora, yo quiero también aclarar que en el gobierno central, donde nosotros disponemos y ordenamos y el Ministerio de Administración Pública tiene total control, no ha habido ni en los ministros ni en los viceministros ningún aumento y todo lo contrario, nosotros manejamos cada centavo con la mayor eficiencia buscando transparencia en un país que no estaba colocado ahí. Ahora también quiero decir que donde ha habido en esos aumentos, en cuatro o cinco entidades autónomas son especialmente las superintendencias, algunas de ellas donde yo no he podido ni siquiera cambiar el director porque están por varios años y así es que dice la ley y esas entidades autónomas hay que respetar y yo soy un respetuoso tanto de las leyes como de la Constitución y repito, algunas de esas superintendencias yo no he podido ni siquiera hacer cambios porque tienen un tiempo específico. Bueno, ahí las declaraciones del presidente Abinader, interesante ver esta posición del presidente Abinader aunque contrastaba un poco también con las declaraciones que daba la vicepresidenta de la República Raquel Peña que decía, bueno, que también cada funcionario tiene la responsabilidad de actuar acorde a como entiende en estos contextos y esto... Qué desafortunadas esas declaraciones, no me parece nada correcto. Desafortunadas y bueno, algunos comunicadores incluso ayer escuchaban horas de la tarde en algunas tribunas que alegaban en este caso el tema de cómo para estas posiciones la indexación de los salarios es un elemento que es ordinario y sí, ciertamente está contemplado, pero también está contemplado que ellos pueden negarse a que esas indexaciones se hagan, sobre todo en contextos como estos en donde precisamente muchos de estos sectoriales, los consumidores, los beneficiarios y beneficiarias están al grito precisamente por las condiciones difíciles que en este momento está sorteando la sociedad dominicana en términos económicos, o sea, es bastante complicado. Claro, yo creo que hay que aprovechar el contexto, hay que aprovechar el contexto, eso es un momento en que hay una convocatoria del Consejo Económico y Social donde se están discutiendo al menos 12 reformas y hay una de ellas que tiene justamente que ver con todo el tema de la administración pública. Dicen por ahí que mal de mucho consuelo de tontos, ya sabemos son descentralizadas pero el que sean descentralizadas no quiere decir que no tengan que regirse como cada dominicano y cada dominicano a un ordenamiento. Entonces yo creo que lo más prudente sería que en el marco del CES se discuta este tema, habría que ver, partiendo de esta experiencia y de otras también que hemos tenido en el pasado, cómo se ponen los candados para evitar que esto pueda suceder, porque tal como tú dices, o sea, al final no son aumentos del todo ilegal, aunque ya aquí el ministro de la administración pública estableció un orden de que sí violaban la ley general de salarios, son aumentos que cuentan con una discrecionalidad. Pero ahí también el llamado está al tema de la legitimidad, o sea, la prudencia, la sensatez que debe de imperar en quienes administran la cosa pública en un contexto tan preocupante como este, yo creo que también es una reflexión que hay que hacer esta ley. Así es, bueno, sumamente lamentable los nombres precisamente que sonaban. Yo ayer cuando veía en este caso la información, me ponía a pensar precisamente los nombres de estos incumbentes y cuando comenzaron a salir los decretos, te confieso que en un momento determinado pensé que estos podían ser parte de estos decretos que en el día de ayer se produjeron removiendo la mata. En el caso de Rafael Velázquez de la Superintendencia de Electricidad, de Ramón Contreras de la Superintendencia de Pensiones y de Alejandro Fernández W. de la Superintendencia de Bancos pudieran haber sido, y de hecho no sabemos porque puede seguir. Bueno, yo creo que por ley no pueden, porque tal como dice el presidente, o sea, el mecanismo de elección establece un plazo, pero por el antecedente que tenemos de lo que pasó en la Superintendencia de Electricidad, sí se le pudiera buscar un consenso de que renuncie. Renuncie. Que alguna de esas renuncias que hemos estado viendo inclusive, todo el mundo sabe que son algunas motivadas. Motivadas, sí. Tan como, bueno, si tú me quieres ayudar, ¿verdad? Aprovecha y dame. Yo creo que Milicen es un buen momento para también decir en este mismo contexto la importancia, bueno, luego del cafecito Santo Domingo que nos va a caer bastante bien. Llegó Kenia con refuerzo. Kenia, muchísimas gracias. El café Santo Domingo. Tradición dominicana. Tradición dominicana. Gracias Kenia. Y con esto también, pues decir precisamente que hoy día creo que una de las cosas que espera el pueblo dominicano, estamos hablando de la sensatez, de la sensatez de su clase política, de la sensatez de su alto liderazgo. En contextos como este que además avisan de que no necesariamente se van, van a lograr encontrar una solución en lo inmediato, es vital, es vital y esencial el poder tener funcionarios que tengan a la altura de las condiciones y que tengan la suficiente asertividad para que las medidas que adopten, para que la forma en la que manejan los recursos del Estado dominicano sean con mayor nivel de política. Y ahí la invitación de inmediato me atrevo a hacerla también para estos funcionarios y funcionarias que recientemente han sido designados. El pueblo dominicano espera dos cosas, es que usted realmente aplique las políticas públicas, las sectoriales, de las carteras a las que usted está siendo designado, a las que usted está siendo enviado y por otra parte, que usted logre hacerlo con decoro y con transparencia. Y el tema también de la igualdad y de la equidad, porque lo que pasa aquí con el tema de los salarios, y en este caso me voy a limitar a la administración pública porque son funcionarios públicos, es terrible. Mira, ayer yo les mencionaba el estudio que hizo participación ciudadana y el profesor Candido Mercedes me pasaba el dato. Aquí el 43% de los funcionarios públicos gana entre 10 mil y 30 mil pesos. 43%, casi la mitad, entre 10 mil y 30 mil pesos. Y tú tienes funcionarios y funcionarias que están ganando por encima del millón de pesos y no solamente es el conocido caso del gobernador del Banco Central, que es el que todo el mundo tiene como referencia. Así es. Entonces, este es un momento en que obviamente a nadie se le ocurre hablar de un necesario aumento general de salario en la administración pública, porque sabemos que ahora mismo las finanzas públicas están pasando por dificultades, producto de todo el tema de la inflación, el alta de los commodities, etc. Pero entonces tú ver que de manera discrecional hay funcionarios que se están aumentando el salario, o sea, hace cuestionar también principios como el tema de la equidad o la prudencia, como ya hemos mencionado. De manera oportuna. Sí, y esto viene también a conectarse con esos reclamos que históricamente también se hicieron. Aquí, bueno, recordamos recientemente el tema de Marcha Verde, pero antes de Marcha Verde también hubo muchos otros movimientos, que una de las cosas que destacaban era precisamente la necesidad de que se crearan las condiciones estructurales de que este tipo de elementos se solucionaran. Aquí el tema de control y de fiscalización evidentemente es sumamente importante. Y adicional a eso que plantea Smilicen de la posibilidad, la oportunidad que representa, pues poder introducir en las conversaciones y diálogos al interior del SES para estas sectoriales, es sumamente importante también agregar la importancia de la vigilancia y del acompañamiento de la ciudadanía. No habría sido posible que todos estos elementos terminaran traduciéndose en cambios estructurales, en movilización incluso, o cambios en el tren gubernamental, de no haber tenido la presión de la ciudadanía en redes sociales, desde las organizaciones de la sociedad civil, pues puntando y señalando claramente la necesidad de que se tomaran medidas en estos casos. Así es. Y bueno, Stalin y amables televidentes, cambiando el tema, otra noticia a la que le hemos estado dando seguimiento porque está en desarrollo, es a la situación de los dos mineros, uno dominicano, otro colombiano, que están atrapados en la mina Cerro Maimón. Vamos a ver un trabajo que ha preparado nuestro compañero Wilson Mejía, en el que nos cuenta un poco cuál es la situación de estos dos mineros. Como has adelantado, continuamos aquí, como pueden observar, frente a la mina Cormidón, dándole seguimiento a las labores de rescate que llevan a cabo las autoridades en relación a los dos mineros que se encuentran atrapados. Te cuento que el día de hoy, la hermana de Gregory Alexander, quien permanece atrapado junto a su compañero, el colombiano Carlos Yepes, informó luego de salir de la mina que conversaron hoy a través de una radio y que pudieron comprobar su estado de ánimo y las provisiones que están recibiendo. Escuchemos. Creo que han hecho un gran trabajo, yo quiero felicitar a las minerías. No, no las pudimos ver porque no estuvimos en esa área, fuimos a ver el área de descenso y ese tipo de cosas. Asimismo, la hermana del minero dijo que tanto su hermano como el colombiano cuentan con los alimentos y todo lo necesario para sustituir dentro del estado en que se encuentran. Todos están bien, ellos están muy contentos, de buen ánimo, le han suministrado muchos alimentos, gatorade, ropa, ensure, todo tipo de alimentos que un nutricionista, alimentos especiales ellos tienen. La esposa de Carlos Yepes, el minero colombiano, no ha salido a dar declaraciones a la prensa, pero según nos informó la hermana de Alexander, ella estuvo la mañana de hoy en la mina y se mostró muy tranquila. Sí, todo está bien, ellos tienen alimentos, tienen oxígeno muy bien, tienen agua limpia para bañarse y todo lo necesario y lo esencial para ellos estar lo más cómodo posible. La mañana de hoy también se presentaron a las inmediaciones de la mina miembros del Falpo, quienes demandaron de la empresa más seguridad para los trabajadores, ya que no es el primer caso que sucede. Y te cuento que el día de hoy ingresaron a las instalaciones varias maquinarias pesadas para continuar con las labores de rescate. Entre esas máquinas estuvo una retrocavadora, una planta eléctrica y una mezcladora de concreto. También hemos podido confirmar de a último minuto, ahora mismo nos han confirmado, Fabiola, de que el presidente de la República estará presente el día de mañana aquí en la mina. Un funcionario acaba de salir de las instalaciones y no ha confirmado esa información. Es todo lo que tengo, regreso contigo al estudio. Esa era la historia que preparaba precisamente Wilson Mejía, nuestro compañero Wilson Mejía para los informativos de esta casa, Teleantillas, en la noche de ayer. Con eso cerramos el balance, hemos estado revisando. Hay poca información de actualización, nos dicen que las condiciones del proceso de rescate siguen en buenos términos, a pesar de que evidentemente en términos humanos hay desesperación por parte de las familias, de la misma comunidad y evidentemente de quienes se encuentran, de estos dos trabajadores que se encuentran también acorralados. Y efectivamente, como decía Wilson, hoy en la agenda está pautada que el presidente de la República visite la mina. Una mina que, reitero, se ha pasado, este incidente tendrá también como que revisarse cuál es el protocolo, porque al menos tres incidentes, algunos, dos de ellos han producido muertes lamentables, uno en el 2019, otro en el 2021. Es decir, que tal como decía el Fal, porque me parece un llamado correcto, hay un poco que revisar el tema del protocolo de seguridad alrededor de esta mina que se dedica a la explotación de cobre y cinto. Hay que revisarlo. Vamos a la pausa, Stalin Montero. Vámonos a nuestra segunda pausa. Al regreso seguimos comentando algunas de las principales informaciones que tenemos para esta jornada. Vamos también a ver un poco cómo anda la situación de la viruela sísmica en la República Dominicana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!